Ahí está saliendo toda la velocidad y el movimiento fuerte, insistente, la zancadora es larga. Ahí está este jinete que está resistiendo con las enfocadas, nos están diciendo todo. Digo, tienen su candidato, se abre la puerta. Ah, lo tenemos echándole con todo este ejemplar, el posonero. La dorada de Don Lupe Flores, los ejemplares de la rosa de Castilla. Ahí está bailoteando, agarrándole las vueltas, gambeteando el movimiento que está presentando en esta ocasión. Hay un jinete que de manera muy firme está logrando miedo a apoderarse en los lados. Y alambre, ese toro fuerte, el aplauso que empieza a salir hacia los 30 y viene su toro poderoso hasta donde se alcanza a ver. Ahí sigue echándole con todo, cuidado porque muy al alcance todo el amigo Esteban Hernández, que rápidamente ya se resguarda. Ahí le agarran las vueltas, este toro está queriéndolo con vueltas llevar al suelo, pero Gerardo Santana de manera muy hábil logra permanecer en los rumos de este ejemplar, el místico de la huerta. Ya está solicitando la presencia de los amigos lanzadores, ¿qué pasó? ¡Ahí lo tenemos echándole con el campo de poder a poder! El movimiento que está presentando este ejemplar hormigón es la rosa de Castilla. ¡Ay, qué rico! ¡La puerta ya se encuentra abierta! Allí están mis amigos, otra monta que están viendo, todo el que sale hacia el frente, dando los armazos y puertillos para que este chavalo se busque. Un chaval que sigue también a lo mejor, bien preparado, bien puesto, bien colocado. O todo el que hace el cambio, cada vez a veces quise deslizar, nuevamente sigue trabajando. Ahí tenemos precisamente la monta por parte de este gran guinete que no se sacó absolutamente para nada. El público viene, viene, la demanda muy altamente, está viendo la acción que está presentando el guinete. Está operando la zona por ahí, está operando la zona, ahora le juez. ¡Listo, se abre la puerta! Ahí está este ejemplar que no es para que la puerta se abra, sino que él mismo se encarga. Y también un guinete batallándole ya por ahí porque una mano ya la lleva al aire. Allí anda de veras haciendo, con mi muñequito de plástico, este amigo Antonio Luna. Aferrándose bien hasta el momento, en lo que ese equilibrio le ha salvado de una emblocada, de veras que hubiera estado mucho más peligrosa. Está hasta el momento de veras, ya le invienta la batalla, no se le prestó a nadie, que va a salir. Ahí está el lugar equivocado, vamos a la puerta. Ahí lo tenemos al siguiente participante saliendo, en este ejemplar, bocanero de Ricardo Zamora, de los 500 grados dignos que tiene el Estado. Aquí está trabajando bocanero, y vamos a esperar solamente, y es lo que presenta, en lo que construye más bien, pues esta participación de Ricardo Zamora, que ya está pidiendo la asistencia de los pasadores. Y logrando asegurar a este toro, listo para bajarse, fuerte la planta. Aquí está saliendo Tuna Brava, proteja ese amigo, porque este toro es bravo. Y ahí está, en el empeño, agarrándole las vueltas. Ahí está aventando la puerta, pues de manera violenta, con el hombro razoncista solamente. Vinete que termina en suelo, y se fue como derritiendo, como farafina, a un gozado de este toro. Aquí está este vinete Ricardo Luna, Trangando en este pequeñito que vamos a ver, chiquito para el rico suelo. Aquí está agarrándole por ello las puras vueltas. La pierna y poder descender, amigo participante, Ricardo Luna, de Domingo. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Todos están listos, la planta se abre, ahí lo tenemos, echándole este ejemplar. Este se llama juguete, y es para Manuel Huerta, de Domingo. Huerta, Manuel, por fin de suelo. Ahí está este ejemplar, arrepentiendo contra el jinete. Ahí están tratando de quitar este toro que está bailando, zapateado. Allá en el encuentro tremendo. Y bien más, la salida fuerte, la salida maciza. Este jinete que es obligado a sacar la mano. ¡Esta es! ¡Esta es lo mejor a la bajarle! Aquí lo tenemos, damas y caballeros. En este ejemplar se llama el cascadero, son todos débiles. En esta ocasión se le ve débil, aunque está por ahí generándole problemas. El movimiento, le agarra las vueltas, agárrate bien, Gil. Ahí está Gil, ya recibiendo las vueltas, que está reportando en movimiento este toro de Rancho Los Cascabeles. Aquí está el jinete sosteniendo bien en la firmeza. ¿Listo por ahí para hacer su bajada? Sí, señor. Eso ya merece fuerte el aplauso para este jinete. ¡Y agárrate, compadre! El perro tomazos aquí está saliendo. Este toro que estamos viendo es el bohemio de Rancho La Huerta. Y nada más es un torazo de veras difícil. Es un ejemplar que también muchas montas especiales han logrado por ahí consolidarse. En sus lomos lleva Agustín Vázquez. Este progreso es el jinete que a mí ya trae mucha consigo. Y aquí la está demostrando, está bien habilitándola, está bien adjudicándola. En los lomos de este toro vamos a ver. Aquí está ya empezando a perder, empezando ya a lograr quedarse. En los lomos de este toro, el bohemio de Rancho La Huerta. ¡Fuera el aplauso! Ahí que se escoche, sí, sí. Abrimos la puerta en este momento. Hay que echarle todas las gajas. Aquí está el bombardero de manera muy superior en el movimiento. Los primeros están logrando desacomodar a este jinete que ya se mantiene. Ahí está trabajando este, pues todo el diamante no es el que estábamos pensando. Aquí está como quiera que sea el toro diamante de poder de gallinas. Aquí está el jinete acomodando la tracción de la rienda. Es una de las facilidades, fuerte el aplauso. Por ahí distrayendo a nuestros amigos, abriéndose a la puerta. Ahí está echándole con todo. Ese toro se llama el jefe de Rancho El Peñasco Quirete. Le está patateando. Y por ahí parece el cadáver. Ahí está el tirón trabajando poco a poco. Sale muy flojo el toro. Empieza a trabajar poco a poco. Ahí están los vueltos que están dando un solo lado. Ahí tenemos completamente a Bremenina que también está derretiendo el sonido porque recuerden que este es el primer monto de guido. Ahí también tenemos la presencia del payasito que también por ahí. Venga el aplauso. Ponga la puerta, se abre. Allí está mis amigos. Otro monto que están viendo. Ahí tenemos precisamente a Bremenina que es el que estábamos trabajando fuerte y bonito. Siguiente participante que también se sabe decir y que también se sabe depender. Eso pone trabido a parte de la zona centro. Erba ya está cayendo. Venga el aplauso. Él se encuentra abierta. Allí está mis amigos. La siguiente monto. Siguiente participante que también se está por ahí agarrando. Sabonito en un toro que está volviendo. La vuelta se vuelve a hacer la girente. Vivo que están viendo por aquí mis amigos. Seguimos al pendiente. El toro se está por ahí. Ya que necesito la escucha hacia un amigo payaso. Porque los señores también respondió bastante. Ya que él el aplauso. Suena el cerrojo. Se abre la puerta. Ahí la tenemos en una salida violenta. Este es el huichón de gallinas que rapidito pierde intensidad. Pero vamos con más galleta. Pero ni hablar. Nacho Alonso sigue haciendo su esfuerzo. Ambiente hace por aquí presente galleta. Y vete que ya se prepara para cruzar la pierna. Llevarse entre tal vez. ¡Virta! Ahora nos tenemos en una salida difícil y violenta. Ahí estamos trabajando. Víctor García, el penecibre que ya no hay. Erros que ni abortos. Erros que se mueven. En este ejemplar el alma de acero. Ahora se está en un millón. Nada sorprendido. ¡Vamos! Y el violenta parte de destrucción. Ahora sí, mi gente. Suena el cerrojo. Se abre la puerta. Ahí lo tenemos. ¡Mira lo más! Todo poderosísimo. Ya se los deseamos. Estos son los nacidos para reparar todos los de Rancho Cascabeles. Ahí tenemos peleando. Ahí tenemos defendiendo. A Sartoro Patiña y a hablar. Se abre la puerta. Agárrese Roberto Martínez. Porque este ejemplar. Este ejemplar puños de gloria de venas. Este se levanta violento. Ahora un libianito que está haciendo batallar al gran Roberto Martínez. Ahí está abriendo esa puerta. Ahí está abriendo la puerta. Abriendo. Abriendo. Abriendo con todo el empleo necesario. El trabajo que está presentando el destacado girente. Es el todo lo que nos saca con la frente. Amigos nuestros. Amigos, amiguitos. Echándole con todo. Abriendo las bolas puertas. Tenemos un girente. En el pleno de septiembre echándole con todo. Francisco Compián. Ese todo lo que estamos viendo. Que se te viene defendiéndose. Y que vamos a ver. Tenemos a. El corazón. Canejito. De rancho. La huerta. Este girente. Los destacamos. Conillo Calvizas. Ese por allá. Del sabinito. Es un girente. Los destacamos. Esto porque también el público. Muy a la expectativa. Se mantiene. Y ya se mantiene. Listo para poder apriudir. Fuerte la tiene que ser. Toda la tiene que ser. Ahí está abriendo. Y caballeros. Pide mamás. Ahí está puliendo. Se agárrate. Hoy no te gana. Un hirio llamas de fuera de allá de Villana. Aunque ya llegaron a manos del suelo. Ya lo vimos temeroso. Ya se girete. Misael Galván. Abriéndose la puerta. Aquí no más. Este toro de verdad sale a trocar. Ahí está echando el contudo. Voliéndose de verdad. Trocando. Amarrándose. Acomodándose. Hoy no te gana Potosino. Misael Galván. Ahí anda sobre todo. Este toro. Las últimas dos participaciones. Lo hemos visto. Muy desencantado. Ahora sí. En el segundo aire. En el segundo aire. ¡Fuerza! Aquí tenemos a Amas y caballeros. Una subiendo montona. Que también es especial. En este jinetazo que vamos a ver. Estamos viéndolo trabajar con todo. En este toro. El diamante. El diamante negro. Corea de San José de Gallera. Un toro con temperamentos. Un toro que estamos viendo. Ahí está. Este gran jinetazo. Ernesto Santillante. Por allá de Villanueva. Es uno de los jinetes jóvenes. Para usted. Esto no. Ha sido más que capilotada. Eso es todo. Fuerte el aplauso. Todo está listo. La fuerza se abre. Aquí lo tenemos. Todos y caballeros. Aquí está Juanillo Serra. El mismísimo de Zaragoza. Este toro. Con un temple que hoy. Está mostrando a medias. Un temple que está demostrando. De manera enormante. De manera que empieza a declinar. A él sobre sus tomos. Un timente. Que conforme recibe un fregadazo. Empieza a adquirir. Pues característica. Y mucho carácter. Para treparse a los toros. Todavía Juanillo. Lo que viene enseguida. Ya corre por cuenta suya. Así es que fuerte el aplauso. Y mucho carácter. Gracias.